Intentaríamos, a ver, perdón, no sé si habrían otras opiniones, tal vez, sobre este tema. Sí, padre, porque mire, tal vez el hombre salió sencillamente a traer algo para los niños, y realmente solo venir a morir injustamente. Y yo mire cómo hay que dar cuenta que tenga su hijo, entonces, y cómo voy a hacer para mantenerlo ahora. Y soy, mire, realmente soy uno de los que me ha dejado. Y yo, este, él venía sencillamente sin buscar traje, sin nada. Y por eso es que los niños, entonces, cuando las personas no buscan, no son buconas, tal vez a aquellas personas le tienen odio. Pero tal vez no es porque realmente él venía a buscar pleito. Pero me gustaría que usted me dijera, entonces, en qué actitud estamos, estamos en actitud ya de como de reconciliación y de perdón, aceptar que regresen. Bueno, yo no sé por qué se han corrido, mire, porque nosotros no los hemos corrido. Nosotros no los hemos corrido, nosotros no le hemos decidido, váyanse. Que ustedes han, pues, es claro, ellos se sienten con ánimo, que han hecho, que han cooperado, por eso se han ido. Pero estamos dispuestos a... Bueno, ellos sí regresan a su casa, regresan a lo de ellos, ¿verdad? Pero nosotros no somos sinvergüenza, no los corriendo. Ellos sí son sinvergüenza, porque dicen, venir, mire, a dejar estos chubines en... que tienen, sí, mi pan en mano, porque mire cómo me ha dejado estos, mire. Listo.